Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. No se la creí. Y bueno, seguimos aquí recorriendo este set de Los Árboles Mueren de Pie y me siento muy orgulloso y muy ufano, dijera mi abuelo, de estar con Jaime Camil con Te Quiero, carnal. Qué lindas palabras, ufano. ¿Quién usa ufano en los medios comunes? Nadie, solo tú. Había que ganarse la credibilidad, ¿no? El derecho de piso que todo mundo dejáramos de verte como la posibilidad, sino que te convirtieras en una realidad. Y hoy que te vemos en el teatro musical, en el cine, en las telenovelas, cantando, haciendo lo tuyo, o sea, creo que ya no hay dudas. Creo que la clave es trabajar, es trabajar, ser constante en lo que haces. Como dice Pepe Aguilar, es una carrera de resistencia, no de velocidad. Hay que seguir, seguir, seguir y hay que estar. Y ya, eventualmente, creo que el trabajo, los resultados hablan por sí solos. Y la verdad es que si me encanta mi trabajo, no me siento nunca cómodamente en el sillón de la mediocridad. No me acomodo, no me gusta. Y me gusta siempre estar buscando nuevos proyectos y nuevos retos y nuevas cosas. Jaime, muchas gracias por invitarnos aquí al set de tu película. Y vamos a seguir dando vueltas. Claro, hagan lo que quieran, están en su casa. Yo soy Gustavo Adolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias!